Y lo importante aquí es tener confianza, Gry. ¿Tienes confianza, Gry? ¿En ti? No, no. ¿En ti? ¡Ay, puta madre! ¡No tengas confianza! ¡Wow! ¡Estoy recargando! Vamos, Grigui. Tú pues... Ni lo mato ni me mata. Pero lo impresionante es que no lo mataron a usted con toda la monta de balas que le dispararon. Pero le dieron nada más como eso. ¡Uy, uy, Grigui! El mismo man. Si nada, ya es algo personal. ¡Al lado de la pared, Grigui! ¡Al lado de la pared! Si quieres botar a tu derecha y te cubro por ahí. ¡Eso no es un dron! Pinede, pinede. ¿Dónde está el man? Jesús. Yo no acabo. Hay que recuperar. ¡Susténgase, sosténgase, sosténgase! Estamos uno contra cinco, güey. Nada que hacer. ¡Uy, Grigui! ¿Está pesado? ¿Cómo te gusta? Eso como nos gusta. Sí. Ah, ya. Se creyó de buena. ¡Muerto! ¡Siguiente! Siento mi arma diferente. A ver si le cambiaron el recoil a esto. ¡Qué puta esa mierda me dejó ciego! Caída uno de vida. ¡Ay, puta madre! Me enchorearon el dron. ¿Contentado el ding? ¡Ah! Ya soy un poquito de volumen a esto porque se escucha una mierda. ¡Buenísima! ¡Me lo sufrirá y carmelina! ¡Guau, pero cuantos tiros necesitó, oiga! ¿Veo a esa mierda? ¡Téngalo, téngalo, hijo de puta! ¡Chúpemela, chúpeme! ¡Chúpela, hijo de puta! ¡Bus, gringo! ¿Así le dice a su mujer? Sí. ¡Ay, no jodas! ¿Qué pasó, gringo? ¡Hora del plan, hermano! ¡Hora de fastidiar los oídos! Le di tiros a un degenerado. Y viene, sale, sale. ¡Ay, su pinche madre! Ustedes son maldores, ¿eh? ¿Dónde alzaste hacia la electricidad? Sí. Hay un piro abajo, marica. Ya se suyó en el piso. Oye. Hunting. ¡Eh! ¿Cómo? Pero, ¿cómo así? ¿Qué está pasando, mi perro? No, pero ¿esta mierda qué es? Nooo. Faltan 15 segundos. I don't know. Uy, eso ahí, ¿dónde lo vean? Faltan 10 segundos. Último miembro de los... Quedan 5 segundos. Voy a moverme yo para que crea que pronto soy yo el que está plantando. Uy, bien, 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 bien. Se confundió. Ya, le tiene ganada. ¡Sálgase de ahí, huevón! Un drone. Le dije, un drone, un drone. Le dije, un drone, un drone. Estoy viendo los Zedax. Los difusers, sorry. Ya no tiene drones. No, no, aquí hay un drone mirando el difuser, marica, vealo. Excelente, huevón. Tu drone. Así es, mi drone. Difusing, 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 difusing. ¡Diffusing, difusing! No, 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 no. No, pero eso es ser muy marica en la puta vida, huevón. No. No. Hay alguien por Geisha? Bueno, había un drone en Geisha. Parece que efectivamente hay alguien en Geisha. Cambio cargador. ¡Uy, qué perro! En Geisha. Eh, Blackbird. Cerdo, no hay nadie, mi perro. Uy, si hay alguien ahí, cerdo. ¡Ve, corre, corre, corre! ¡A Geisha, a Geisha! Eh, bien, gringui. No sé dónde está eso. Ya está muerto. Buena. ¡Uf! ¡Cuampro! ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Qué te cuentas tú, oye? Nada. ¿Y cómo lo haces? Desde lejos, le oprimo F. ¡Lol! Pero solo puedo activar tres minas y puedo poner cinco, guau. O sea, tienes que activar tres y luego otras dos. No, solo puedo activar tres. Me quedan dos ahí puestas sin más. Sí, sí. Mierda. Me la van a hackear. Me la hackearon estos perros. recargando. Cargando. A mi piu... Justo en la cabeza El dron es nuestro Así fue, puta dron Muerto, otro Vamos Equipo Qué cochina Uuash Los gringos no necesitan ni verlos Para matarlos No sé cómo funcionan las minas Pero Ya las coloqué Y estoy más solo que Un hongo aquí en el objetivo, gringo Marica, ya me están detectando Me están abriendo el objetivo por ambos lados, gringo Bueno, aquí yo me he dejado manejar dos perras, güey Muerto Mi compañero se fue como un loco a matar a la gente Y murió F4 muerto No Hay percanto Batron Digo baño Están ambos debajo tuyo gringo Uno ya está dentro del baño y el otro está por fuera En la ventana frente al baño El universo era pequeño comparado con lo que éramos Venga no vi como funcionaba la habilidad jamás Y que dé un BPP con el personaje principal Por favor Me lo merecía más yo Ay me lo merecía más yo Morí una vez menos Pero cuantas veces plantaste perdón Ah verdad Cero Cero pollito